Y este es un sencillo homenaje para nuestra hermosa tierra eróica a Cámbaro de Codayos Y ahí te va Poli Méndez, ¡ay qué calor! Cámbaro tan hermoso, ahora te voy a cantar para hablar de las bellezas de mi lindo Michoacán Son dos mujeres hermosas como flores con rocío, yo recuerdo el Cerro Huejo cuando viví junto al río La riqueza es de este pueblo, todo el mundo ya la sabe Aguacateras tan ricas, ingenios y tus zarzales El aguacate lo exportan para Francia y Canadá Hasta Japón e Inglaterra, que tan bueno no estará Tus ingenios dan la vida como se me olvidará Ya voy para Pedernales y después a Puroarán Caracuaro y no Cupetaro y sus fiestas patronales La gente se va cada año atravesando breñales Junto de Tierra Caliente Música Música Hay pueblitos muy bonitos, mujeres con lindos ojos En San Juan y Llori costeo también en el Pedregoso En Tecario me paseaba también por Santas Marías Después a Puente de Tierra cabalgando todo el día Música Música Me iba a llevar serenata a esos barrios tan queridos Calle de los escalones y después por el molino Seguía con mi serenata a salir en la plazuela Me esperaba en el jardín aquella chica tan bella Música Esperándome la tengo que llevar A Cámbaro me despido ya me voy a retirar Aunque ande por otras tierras siempre te voy a cantar Música Música